Muy buenas tardes, nuevamente aquí les saluda Franklin Matango, estoy aquí conectado nuevamente para conversar nuevamente con ustedes, contestar a todas sus preguntas o todas sus inquietudes que tengan respecto a la telefonía por internet. Esto ya está haciéndose una costumbre cada semana estar dialogando con ustedes, para mí es muy fantástico, muy genial el poder tener contacto con cada uno de ustedes, el poder contestarles sus inquietudes, sus preguntas, saber que podemos contar con ustedes para seguir creciendo y ayudando a las personas que deseen crear y desarrollar su propia empresa de telefonía por internet. Recuerden pueden digitar su pregunta bajo esta página web o tranquilamente pueden igual enviarla a la pregunta directamente al correo electrónico en el cual les recibieron esta invitación, como les habíamos manifestado. Nuestro objetivo es informar a las personas acerca de los beneficios que tiene la telefonía por internet, indicarles que esto es una tecnología que la estamos utilizando a diario sin a veces darnos cuenta de que la estamos utilizando. Estamos utilizando la telefonía por internet cuando a veces utilizamos una cabina para llamar al exterior o un locutorio para llamar al exterior, cuando nos contesta un call center, en fin, estamos utilizando de muchas maneras la telefonía por internet. Bueno, voy a revisar aquí algunas de las preguntas que nos han enviado. Ok, aquí me preguntan, una pregunta que tenemos nos dicen, si para utilizar la telefonía por internet es necesario tener algún equipo, bueno, cuáles son los requisitos para poder utilizar la telefonía por internet. Para poder utilizar lo que es la telefonía por internet, lo que necesitan es tener obviamente una conexión a internet, una conexión a internet la cual puede ser banda ancha o también con una conexión 3G desde un celular. Con una conexión a internet y obviamente con energía eléctrica ya pueden hacer las llamadas y utilizar los servicios de cualquier proveedor de telefonía por internet. Cada proveedor de internet a los usuarios les proporciona un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña, la persona que va a utilizar, es decir, el cliente final, lo debe de configurar en un teléfono virtual o debe configurarlo en un Dincis, en un ATA, en cualquier adaptador que sirve para poder comunicarse. Incluso lo puede configurar también en su teléfono celular, descargando una aplicación, por ejemplo el Dengua o cualquier otra aplicación puede descargarlo para Android. Igual hay aplicaciones para Blackberry, aplicaciones para lo que es iPhone, para iTunes, en fin, existe para la mayoría de dispositivos, para Nokia existen igual, para Windows existen aplicaciones para aplicaciones SIM o de telefonía, voy por ir, para las cuales puede utilizar y configurar para realizar las llamadas. Como les manifestaba, la gran ventaja de la telefonía es la ventaja de los costos, en razón de que si uno de ustedes viajan desde un teléfono convencional o de un celular, por ejemplo a Estados Unidos, al cliente final en promedio o la operadora les cobra unos 20, 30, 15 centavos, 10 centavos, dependiendo del país. A diferencia, cuando uno utiliza la telefonía por internet, por ejemplo, para llamar a Estados Unidos, con a los SIM.com apenas les cuesta 2 centavos el minuto. Incluso cuando ya la compran al por mayor, a los proveedores, a quienes nos ventan los servidores, nosotros damos el precio de con a los SIM.com a un centavo el minuto. Entonces, es decir, es solo para que ustedes vean el gran potencial que existe al llamar a utilizar la telefonía por internet. Bueno, aquí estoy revisando, veo, igual me preguntan si la calidad es buena. Bueno, la calidad de las llamadas por internet va a depender del, debe a depender del ancho de bando de la calidad de internet. Pero, en resumen, es bueno, o sea, este momento, al momento que estamos haciendo esta teleconferencia, esta charla, igual estamos utilizando telefonía por internet. Es decir, la telefonía por internet se agrupa a bastantes ámbitos, es decir, con videollamadas, con llamadas. Entonces, es igual, estamos utilizando telefonía por internet incluso al hacer este hangout. Y como les comento, la calidad va a depender del origen de la llamada, desde el lugar o desde el cual se está realizando. Y la gran mental es que las tarifas van a ser la misma independiente del lugar donde él se encuentre, es decir, del lugar donde se origine la llamada. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos tomando a Estados Unidos, si una persona que se encuentra en Colombia, se llama por internet, se conecta a su computador o desde su celular y marca a un número de Estados Unidos, le va a costar los dos centavos el minuto. Si una persona que está en México, le llama a Estados Unidos utilizando igual el servicio de aloci.com, igual le va a costar los mismos dos centavos el minuto. Si alguien que está en China marca a Estados Unidos utilizando los servicios, utilizando internet y los servicios de aloci.com, le va a costar los mismos dos centavos el minuto. Esa es la gran ventaja que ustedes pueden ofrecer a sus clientes, es decir, tarifas super económicas y aparte lo que son que puedan llamar desde cualquier parte del mundo utilizando la misma cuenta. Alguien aquí, bueno, nos habían enviado un correo indicándonos que esta persona es un distribuidor. Esta persona dice que él es un distribuidor de telefonía. Pregunta cómo él puede ser, igual ya no sé, bueno ya no está distribuiendo, sino el mismo ser su propio proveedor de minutos. Al rentar un servidor en serverboy.com, él puede crear cualquier cantidad de proveedores o cualquier cantidad igual de clientes en el servidor. Es decir, ahí los configura. El servidor lo que hace es ser un puente entre los clientes y sus proveedores de minutos, aplicándoles sus propias tarifas. Allí así, él puede ofrecer a sus clientes con sus propias tarifas, con su marca blanca, con su, es decir, con su propia marca, identificado como su propia empresa. Esta persona que puede, que realiza o vende los minutos, puede tener también, igual puede tener cualquier cantidad de distribuidores. Es decir, personas o revendedores que se encargan a los cuales él les venda los minutos. Así como él actualmente es un distribuidor, él puede pasar a ser el dueño o gerente de la empresa y tener igual distribuidores que le ayuden a comercializar o ofrecer su producto. Generalmente el rango, el rango de comisión ya suya depende, lo establece. En este caso, quien administra el servidor es aparte. Generalmente, lo que nosotros recomendamos es un 10, un 20% de aumentar el valor de compra de los minutos. Ahí en el servidor igual usted puede crear tres niveles de distribuidores, tres niveles de servidores. Es decir, tenemos un nivel 1, tenemos un nivel 2 y tenemos un nivel 3. Entonces, pasando a cada uno de estos niveles, él puede poner distintas tarifas a sus clientes y así obtener ingresos por cada una de las llamadas de sus clientes. Revisando aquí nuevamente las preguntas, otra pregunta que nos están realizando, ¿cuál es el mejor codec para poder hacer las llamadas? Nosotros, por experiencia, el codec que recomendamos para hacerla realizar las llamadas es el codec G729. Bueno, existen algunos codecs como son el G711, el G729, el G723 y el GSM. El GSM es el codec que ustedes no le han utilizado, es el codec que se utiliza en lo que es telefonía por celular. El codec G711 es un codec que tiene la calidad excelente, pero tiene el problema de que utiliza mucho ancho de banda, utiliza muchos recursos de internet. Es más exigente en el ancho de banda de internet, el codec G711. El codec G729 es el que existe una relación entre el consumo de ancho de banda y la calidad de la llamada, por lo cual nosotros recomendamos y toda la mayoría de plataformas y operadores de telefonía por internet, recomiendan y utilizan lo que es el codec G729. El codec G723, ese es un codec que utiliza menos ancho de banda, pero la calidad del sonido, la calidad de audio es menor, es decir, no es muy bueno este codec. Por lo cual, como les comento, recomendamos que utiliza el codec G729. Me preguntan qué equipos soportan codec G729. Por ejemplo, el INCIS PAP2, tenemos, bueno, hay dos tipos de INCIS, por ejemplo, el INCIS PAP2, el soporte el codec G729 en las dos líneas, pero tiene el inconveniente de que solo cuando llega una llamada, solo en uno, en uno, a ver, sí, puede utilizar, solo una línea puede utilizar el G729. Cuando llegue la siguiente llamada a la línea 2, como ya está ocupada la primera llamada, el codec G729, automáticamente va a tomar otro código alterno, por ejemplo, el codec G711. Razón por la cual, igual en nuestros videos tutoriales, que esos videos tutoriales son públicos, los del INCIS PAP2, nosotros les recomendamos que siempre activen como codec preferido el codec G729, pero que dejen habilitado para el uso en client codec para que así, si llega una llamada en otro codec, automáticamente tome el otro codec. Obviamente existen actualmente otros equipos como son los INCIS PAP2, el SPAM 2102, si la memoria no, con, bueno, si no estoy equivocado, con este tiene la gran ventaja de que al mismo tiempo puede soportar los dos codecs, el codec G729 en cada una de las dos líneas, sin ningún problema. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, recuerde, la puede hacer tranquilamente abajo de donde estamos viendo este show, y puede decir sin ningún problema, y nos va a ser un gusto, va a ser un placer poder contestar y solventar sus dudas, sus inquietudes respecto a la telefonía por internet. Nuestro objetivo es ayudar a todas las personas que deseen crear y o desarrollar su propia empresa por internet. Es un placer para nosotros el estar dirigiéndonos semana a semana con ustedes, estar comunicándonos, y así poder ayudarles a que cada día sea mejor y aprendamos algo más de las grandes ventajas que nos tiene la telefonía por internet. Otra pregunta, otra persona nos está preguntando si puede utilizar el servicio en República Dominicana, a lo cual nosotros le respondemos que él puede utilizar sin ninguna novedad, sin ningún problema, puede utilizarlo en cualquier país, en cualquier país que él disponga de internet, en Colombia, en España, en Italia, en cualquier país, sin ningún problema él puede utilizarlo. Puede utilizar el servicio de internet para así hacer llamadas y así economizar en sus llamadas al exterior. Como les comento, para nosotros es un placer el poder ayudar a las personas que deseen tranquilamente comunicarse con sus familias y al mismo tiempo estar economizando a realizar estas llamadas. Una pregunta, alguien me pregunta aquí, si pueden realizar la instalación del soft switch, es decir, del software para telefonía por internet en una PC normal que no sea un servidor. Bueno, lo cual nosotros le contestamos, poder se puede, pero no es recomendable. ¿En razón de qué? En razón de que un PC normal no soportaría mayor cantidad de llamadas. Y aparte, un PC normal no está preparado o no está diseñado para estar prendido los 365 días del año, las 24 horas. A diferencia de un servidor, los cuales fueron creados, fueron diseñados específicamente para estar prendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Y obviamente, un servidor al encontrarse en un data center, este ya cuenta con todo el, que tiene todo el internet necesario para poder cursar todas las llamadas. Puesto que si ustedes ponen una PC en su casa para que quieran utilizarle como servidor, van a tener que tener ahí, prendido y conectado a internet con una buena conexión de ancho de banda, con UPSs, con lo que son seguridades para que el servidor siempre pase prendido y muchas otras cosas más. A diferencia de ustedes al rentar un servidor, de tú al rentar un servidor, va a tener la gran ventaja de que tú no te preocupas por nada de esa parte. Únicamente lo que tú te preocupas es de crear tus clientes y obviamente seguir así creciendo tu red de distribuidores. Usted no se preocupa de lo que son de, en este caso, de la parte de que vaya fallas de energía eléctrica, que por alguna cosa, algún problema en hardware, por ejemplo, los servidores que nosotros tenemos en un data center en Estados Unidos y en Europa, si es que, por ejemplo, se daña una fuente de poder, ellos enseguida les avisamos y lo cambian. Y obviamente, como son máquinas, en promedio se demoran en cambiarla. Físicamente una a tres horas se demoran en cambiarla a una fuente de poder, a veces cuando se ha quemado una mainboard. Igual incluso nosotros actualmente ofrecemos y nos damos a todos nuestros clientes el servicio de que automáticamente se hace un respaldo de los servidores. De toda la información, de toda la base de datos, automáticamente del servidor de esta persona se guarda en otro servidor una réplica, lo guardamos de toda la base de datos. ¿Para qué? Para que si en caso algún momento llega a dañarse el disco, se llega a, bueno, se llega a dañar un disco, porque recordemos, a la final son máquinas, es hardware, si se daña ese disco, le formateamos, se les cambia de disco, formateamos de ese servidor y volvemos a reinstalar toda la base de datos que teníamos del otro servidor, como respaldo guardado en uno de nuestros servidores. Como les comento, nuestro objetivo es que usted no se preocupe de la parte técnica, nuestro objetivo es que usted no se preocupe, que nosotros sepa que puede contar con nosotros, sepa que si es que hay alguna eventualidad, nosotros estamos ahí para tratar de solucionarle, para solventarle sus dudas o sus inquietudes. Es por eso que tratamos, cuando ustedes ya son clientes, ustedes tienen igual mi número telefónico, en el cual nosotros, bueno, trabajamos ahí las 24 horas. Obviamente el número telefónico es para casos de emergencia. ¿Qué consideramos una emergencia? Por ejemplo, que en algún momento el servidor, bueno, no lo pueden acceder, por ejemplo, que esté como, bueno, por algún error lo hayan apagado, pues ahí es, consideramos una emergencia nosotros. Mi celular pasa prendido las 24 horas, como les he comentado en anteriores hangouts, en anteriores reuniones, somos un gran equipo, aquí nosotros no es solo mi persona, yo soy parte, la cara visible de la empresa, mi nombre es Franklin Matango, pero tenemos igual, serverboy.com, forma parte de la empresa Servicios Matango, compañía anónima. Es una compañía la cual está registrada aquí en el Ecuador, la cual nosotros somos, bueno, estamos registrados en la superintendencia de compañías y pagamos como en todo lugar nuestros impuestos aquí en nuestro país. Y en esta parte igual tengo algunos colaboradores, ingenieros en sistemas, son cuatro ingenieros en sistemas que trabajan con nosotros en la empresa. Tenemos una persona encargada del área de marketing, otra persona encargada del área de diseño gráfico, otra persona que está encargada de realizar los videos tutoriales para todos ustedes, mejorarlos. Y estamos así siempre en constante investigación, en constante desarrollo para tratar de aprovechar al máximo las ventajas que tiene la telefonía por internet. Es un placer, es un gusto para nosotros el estar solventando, el estar contestando todas sus inquietudes. Nuestro interés es compartir lo aprendido en la telefonía por internet en día a día. Igual, nuestro objetivo es tratar de ayudarles a todos ustedes compartiendo los conocimientos y las grandes ventajas que tiene la telefonía por internet. Pues al utilizar ustedes el internet para llamadas al exterior a teléfonos fijos o celulares, ustedes van a tener una economía en sus... bueno, ustedes van a economizar, van a ahorrar dinero. Y ustedes al ahorrar dinero van a tener otro... ese dinero lo pueden utilizar en otras cosas. Incluso ustedes con serverboy.com pueden crear su propia empresa de telefonía por internet. Es decir, ustedes ser los distribuidores, ser los vendedores de los minutos de telefonía. Y si ustedes se preguntan a quién pueden comprar los minutos, igual pueden comprar en todo negocio, ustedes compran al por mayor y los venden al por menor los minutos. Y pueden igual crear una gran red de distribuidores en cada uno de los países o lugares donde ustedes este trabajo tengan. Porque este negocio es un negocio en crecimiento, un negocio... un negocio que cada día van aumentando el número de posibles clientes. Es en razón de que en cada país, en cada hogar, cada día van aumentando el número de personas que tienen acceso a internet. El número de personas que pueden aprender y conocer de los negocios por internet. Bueno, revisando aquí otra pregunta que nos ha llegado. Nos está indicando... Esta persona nos manifiesta o nos hace la pregunta. No, nos indica. ¿A qué se refiere lo de 50 canales de voz? Dice... Los 50 canales de voz se refiere o también conocido como... o número de llamadas en simultáneo. Como lo indica la palabra, es el número de llamadas que pueden ellos realizar al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, en un servidor usted puede crear sin ningún problema cualquier cantidad de clientes. Por ejemplo, digamos que tenemos creado 10 mil clientes en el servidor. Pero como todos sabemos, las 10 mil personas no van a llamar al mismo tiempo. Entonces, las llamadas simultáneas, las de 50, quiere decir que ese servidor tiene capacidad para cursar, para conectar 50 llamadas al mismo tiempo. Alguien nos pregunta qué métodos de pago nosotros aceptamos. Como nuestro objetivo es ayudarle a que usted tenga las mayores opciones de pago. Nosotros aceptamos, por ejemplo, vía PayPal, para si cuando quiera que sea alguien pagar vía PayPal, o utilizando su tarjeta de crédito. Tenemos cuentas de bancos en el Ecuador. Aceptamos el courier que usted prefiera, por ejemplo, a Western Union, o MoneyGran, a Gemper. Incluso tenemos cuentas también en Colombia. Alguien que nos presta una cuenta en Colombia, desde Banco Colombia, del Citibank en Colombia. Tenemos una cuenta pago en Ecuador, en Perú, perdón, en Scotiband, y así. Entonces, en fin, tratamos de así darle la mejor solución para que usted pueda cancelar o rentar el servidor de una forma fácil y segura, y así usted pueda iniciar su propia empresa de telefonía por internet. Recuerde, nosotros estamos para ayudarle, para servirle. Es nuestro objetivo en serverboy.com, el seguir creciendo junto a usted, el seguir creciendo y el cada día aprendiendo un poco más de la telefonía por internet. En www.serverboy.com, dividido a show, vamos a estar nuevamente aquí contestando todas las preguntas que ustedes tengan. Y si alguno de ustedes igual desea participar con preguntas en vivo, lo único que tiene que tener es un micrófono, y con todo gusto nosotros le cedemos la palabra para que pueda hacer sus preguntas en vivo. Nuevamente, les quiero decir muchas gracias por haber estado aquí reunidos. Para mí es un placer y es un gusto conversar con ustedes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.